El Parlamento, por favor, es una institución realmente en la participación política y en la parte del sistema de la integración centroamericana. Este fin de semana tomó posición la nueva Junta Directiva del Parlamento Centroamericano para la SEM 2018-2019, donde la presidenta Irma II Amaya se refirió a la masiva migración de salvadoreños, que este domingo emprendió su viaje hacia Guatemala con destino a Estados Unidos. Lo primero frente a este fenómeno es que estamos por el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Los países donde les toque hacer esa travesía, pedimos, exhortamos que sobre todo se les trate como son los seres humanos y que todos los instrumentos internacionales de protección a los migrantes y las migrantes tienen que permanecer y que ese domingo sea el lujo de partida para las condiciones que hay que apuntar. Creo que los gobiernos de Centroamérica tienen una gran responsabilidad. Cruzar fronteras y patios desconocidos no es lo mejor. La gente se expone a los abusos de las personas que, sin escrúpulos, pueden causarles en el trayecto. Mi llamado es a que no lo hagan, porque es exponer la vida de los niños, niñas y jóvenes, manifestó la presidenta Irma II Amaya. Amaya agregó que los presidentes de Centroamérica y República Dominicana deben trabajar en conjunto para resolver este problema. Para DCA Teleinformo, no hay pedos.